Los Estados Unidos prácticamente están arruinando todas las economías del mundo. En el marco de rueda de prensa, que se dio en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá para hablar sobre el buque Hospital Camfert que visitará Cartagena, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Francisco Palmieri, se refirió a las acusaciones que hizo el presidente Gustavo Petro en el Urabá. El gobierno de los Estados Unidos respondió a las acusaciones del presidente Gustavo Petro sobre la responsabilidad de ese país en las crisis económicas de Colombia y varios países. Este buque estará del 11 al 19 de noviembre en Cartagena, en donde se realizarán mil atenciones diarias a la población vulnerable y migrantes que se encuentren con afectaciones de salud. Se aprovechó esta reunión para preguntarle al embajador, Francisco Palmieri, sobre las declaraciones recientes del presidente Gustavo Petro en el Urabá, en donde acusó a Estados Unidos diciendo que está arruinando a todas las economías del mundo, en especial las de América Latina. Esto respondió el embajador. Yo no creo que debemos pensar en dónde echamos la culpa, debemos enfocar en cómo trabajando conjuntos podemos mejorar y fomentar el desarrollo necesario para el crecimiento económico. Habló, además de una de las noticias más importantes de la semana y esa posible exención de visa para los colombianos que quieran viajar como turistas a Estados Unidos. El embajador Murillo está planteando eso en Washington. Washington, bajo un proceso muy bien definido, va a analizar el pedido. Tomará bastante tiempo para realizar ese estudio porque es muy complicado esa decisión. Por último, le fue consultado sobre su más reciente viaje a Necoclí, en donde estuvo el día sábado como respuesta a la crisis migratoria. Sí, sí, me impactó muchísimo ver gente desesperada que han dejado su pueblo, su comunidad, sus hogares en búsqueda de una mejor vida. Y a la misma vez saber el peligro en el camino, el maltrato, la trata de personas, el tráfico de personas que sufren, esos migrantes en un camino bastante peligroso. Al embajador lo acompañaba la ministra de Salud, Carolina Corcho, el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, el mayor general, Helder Fernández Giraldo Bonilla. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, había anunciado su participación, pero canceló a última hora su asistencia a la reunión. Gracias.